...personas pudieron evidenciar este fenómeno astronómico, uno de los más importantes en Estados Unidos, donde la Luna recorrió 113 kilómetros y atravesó 14 estados del país. Hoy la mitad del mundo apreció el eclipse solar calificado como el fenómeno del siglo. Durante dos minutos se hizo de noche cuando la Luna se situó por delante del Sol. Es la primera vez en 99 años que se registró este fenómeno astronómico que atravesó Estados Unidos de costa a costa. La sombra de la Luna recorrió el país durante 92 minutos, creando un espectáculo para todas las personas que se reunieron a observar el acontecimiento. Oregón fue el lugar donde se pudo apreciar desde el inicio. Hasta esta ciudad llegaron miles de personas con carpas para presenciar este evento. Sin embargo, también se pudo ver de forma parcial en distintos países de América Latina. Las redes sociales se inundaron de fotografías de quienes pudieron captar algo con sus dispositivos móviles. Desde el cielo, así apreciaron el fenómeno quienes justo en ese momento viajaban en aviones. Dentro de las particularidades de este suceso astronómico está que nuestro planeta es el único en el sistema solar en el que ocurre este fenómeno de alineación perfecta de los cuerpos celestes. El siguiente eclipse total visible desde la Tierra tendrá lugar en enero de 2019 en Argentina y Chile. Y en Bogotá el eclipse también se pudo apreciar en horas de la tarde. Cientos de personas buscaron la manera para verlo. Emilia Sevedus estuvo en uno de los parques de la ciudad y pudo ver este fenómeno. Entreguenos detalles. Pues Bernardo, le cuento que visitamos el parque Ciudad Montes para acompañar la actividad Eclipse al Parque organizada por el Planetario de Bogotá. Centenares de personas acudieron a observar este evento cósmico, lo que convirtió la actividad en un plan para toda la familia. El eclipse de sol también se tomó Bogotá y los capitalinos salieron a cumplir la cita. Una cosa tan hermosa es la naturaleza que es increíble. Y ya uno saber de qué es, es algo hermoso. Bueno, ya para poder ver el eclipse utilizó un método más bien artesanal. ¿Cómo lo construyó? Papel cartulina negro, papel celofán, mantequilla y rollo mantequilla adentro. Acá vamos peleando un poquito con el ISO y con el tema del enfoque porque por el filtro no nos permite enfocar perfectamente el sol. ¿Pero sí lo ha logrado? Sí, hemos logrado unas buenas tomas. Este es un evento tan especial como mágico y no es para menos. Centenares de personas vinieron a verlo. La idea es que todo el mundo mire, los niños, los adultos, todo el mundo que eso, con los filtros que tenemos acá, hemos aprendido a utilizarlo bien para que la vista no se nos dañe. Una oportunidad muy linda, que solamente la vamos a poder ver una sola vez. Fue mi primera vez en un eclipse y es una oportunidad muy grande para mí y no sé si sea la última vez, pero tenía que disfrutarlo. ¿Cómo lo viste? ¿Qué tuviste que hacer? Solo cogí como un cosito de papel, aluminio y cartulina y lo vi. Las largas filas para observar el fenómeno cósmico parecían interminables. Y toca acá esperar todo el tiempo para, digamos, entrar a la simulación. Entonces aprovechamos aquí para pasar en familia. Lo mejor de nuestros ritmos tradicionales ambientaron la espera. El próximo eclipse de sol se llevará a cabo en el 2023, así que dentro de seis años le volveremos a ver la cara. Y decenas de personas también atendieron la invitación que hizo la Universidad Sergio Arboleda para observar el eclipse. Camilo Acosta, usted estuvo en el lugar y cómo se vio desde allí. Me imagino que allí era mucho mejor, digamos que la visibilidad era mucho más clara. Claro que sí, Bernardo. Muy buenas noches. Mire, pues además de esto, todos los asistentes tuvieron a su alcance telescopios profesionales, precisamente para ver con todas las de la ley este eclipse solar que le sacó muchas sonrisas a todos los asistentes. Entre las 12 y 37 y las 3 y 46 de la tarde, Bogotá fue espectadora del eclipse solar que adornó la tarde capitalina. Lo que se puede ver en Bogotá está, las condiciones lo permiten para poder ver lo que es el eclipse y es algo literalmente maravilloso. Es hermoso, lástima que no lo pudiéramos apreciar en su totalidad, pero lo que vimos es muy hermoso. Eso es súper lindo porque se ve como si fuera, o sea, daría la impresión de que fuera la luna, o sea, como la imagen que nos han pintado de la luna. El fenómeno natural que llegó a su punto máximo alrededor de las 2 y 43 de la tarde, pudo ser observado por decenas de bogotanos en la plazoleta de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Qué mejor que hacer un eclipse solar como un evento primordial para que la gente conozca un poco más de los fenómenos tan maravillosos que ocurren en nuestro sistema solar, en este caso en nuestro planeta? Bueno, es bueno que se difunda también esa cuestión de eventos, esa cuestión de eventos que maravillan y motivan para hacer ideas del espacio también. Es un evento que es bastante esporádico, entonces pues es chévere poderlo disfrutar. Las personas que acataron la invitación de la Universidad Sergio Arboleda acataron las recomendaciones de los expertos, ¿cómo usar estas gafas para ver el eclipse? Verlo como debe hacerse, no sé, evitando el deslumbramiento generado por los rayos ultravioleta y disfrutando como tal el eclipse como debe hacerse. Y bueno, además aprovechando el hecho que ahorita el sol tiene tres manchas que se están viendo perfectamente. El eclipse total fue transmitido en vivo por la NASA a través de sus redes sociales. Para eliminar el eclipse.